Venga, pues ahora aquí lo que tengo que obtener son las plantas que han conseguido realizar más de 300 impactos en total. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a tener que agrupar por la planta, sumar el nombre de impactos de cada planta y quedarme con las plantas en donde esa suma sea mayor que 300. Entonces voy a tener que agrupar y después hacer una restricción sobre los grupos. Dice que de cada planta hay que mostrar nombre, descripción y cantidad media de impactos. En la tabla PZ tenemos el nombre de la planta, el nombre del zombie y la cantidad. Voy a tener que hacer un join con la tabla P para conseguir el nombre de la descripción, pero voy a ir poquito a poco. Fíjate, voy a esconstruir la sentencia, tengo la tabla PZ, me tengo que quedar con todas las filas de PZ y lo que tengo que hacer es agrupar. Agrupar, tengo que agrupar por el nombre de la planta y cuando haya hecho los grupos tendré un grupo del lanzaguisantes, un grupo de la peta cereza y un grupo de la humoseta. Entonces, ¿qué voy a hacer después? Lo que quiero es que se coja y que dentro de cada grupo se sume la cantidad. PZ.can Y si esa suma es mayor que 300, entonces la planta se queda, el grupo se queda. Acuérdate que Javi no hace una restricción sobre los grupos. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Pues queremos mostrar el nombre de la planta y me han dicho la media de la cantidad. Lo voy a hacer así, PZ.can Luego lo podríamos asear un poquito más, arredondeando y todo eso. Venga, pues voy a ejecutar la consulta y obtengo aquí lo que me pedían, ¿no? Lanzaguisantes, humoseta y peta cereza. Y para cada una de las plantas se han sumado las cantidades y aquí se ha sacado la media de las cantidades. Vale. Bien, claro, aquí tengo el nombre de la planta. Yo lo que quiero es que me salga aquí la descripción y la cantidad media de impactos. Bueno, la cantidad media ya la tengo. Lo único que me falta es la descripción. Entonces, para conseguir la descripción tengo que hacer un join con la tabla P. Y la columna de join es non-P, que la clave gen y la clave primaria se llaman igual. Entonces puedo utilizar using. Bien, y lo que me piden aquí es la descripción. Pues voy a añadirla, P.descript. Así voy pasito a pasito. Y, bueno, pues ya la tengo. Solo que me funciona de maravilla. O cielos. Entonces, ahora me sale el error. Este es el error que decíamos que si pones un euro en la hucha tiras de viaje en verano. O cuando puedas. Entonces, fíjate. Dice que la columna P.descript debería aparecer en la sentencia, en la cláusula groupby o ser utilizada en una función de grupo. Fijaros en este caso que sí que es verdad que podría solucionarlo poniendo esto en el groupby pero tengo otra manera de solucionarlo. Y es que en lugar de agrupar por pz non-P agrupe por la clave primaria de la tabla. Si yo agrupo por la clave primaria de una tabla en el select puedo mostrar cualquier columna que sea de esa tabla sin tener que ponerlo en el groupby en aquel post-it que yo ponía en los sobres. ¿Os acordáis? Entonces, esta es una posible solución. Oh cielos. Ah, ya me pasa lo de siempre. Seguro que nadie está diciendo ¡Merche! ¿Que tienes esto seleccionado? ¿Verdad Nadia? Bueno. Vale, entonces. Esa sería una manera de solucionarlo. Si vuelvo a dejar lo que había antes que era lo que me daba error pues la otra solución sería la solución a la antigua usanza y es que si yo quiero mostrar la descripción aquí la tengo que poner aquí. Acordaros. Yo os enseñé como unos sobres bueno, eran unos sobres y yo os decía que cuando el groupby hace los grupos pone en un post-it pone en un post-it fuera del sobre esas columnas por las que ha agrupado. Pues eso es lo que estamos haciendo aquí. Yo pongo el nombre de la planta y la descripción. Luego viene el hub-in acordaros viene ahora el hub-in y lo que hace es coge el sobre y aprieta el botón del sum suma las cantidades y los que cumplan la restricción serán los sobres que se queden encima de la mesa y los otros sobres los tirará. Y después por último vendrá select ¿Y qué hará select? cogerá los sobres y mostrará esto que está en el post-it y apretará el botón del AVG. ¿Vale? Entonces ese error del euro podemos resolverlo o bien añadiendo esa columna que no podemos mostrar porque no hemos agrupado por ella pero también podemos en lugar de agrupar por la clave ajena agrupar por la clave primaria y después esta ya no nos va a dar problemas porque si agrupas por la clave primaria ya sabe que esto es una clave primaria y que puede usar ya estamos otra vez. ¿Vale? Pues eso es lo que os comenté en clase que os grabaría un vídeo. Venga, chao.